Hace un par de semanas, Jorge de Misagles Lifestyle me tiró la papa caliente y me nominó al reto de hacer un outfit streetwear con 150 euros. Es decir, como 3200 pesos mexicanos, lo cual parece ser un presupuesto algo holgado y cómodo. Sin embargo, quienes saben del streetwear, saben que son prendas bastante costosas y por eso es que los presupuestos de estos retos son tan altos. Pero eso no es lo que me preocupa a mí, lo que me preocupa es cómo encontrar un conjunto de prendas que vayan de acuerdo con el streetwear, pero al mismo tiempo con mis gustos y mi personalidad. Si te interesa saber cómo resolví este problema, entonces quédate. Yo soy Gustavo Ortiz ayudándote a obtener tu imagen ideal. Así que el primer paso que seguí, porque esto ya lo hice en el pasado, estoy grabándolo un poco tarde, pero el primer paso que seguí fue hacer un poco de investigación visual para ver qué es lo que la gente cree o qué es lo que la gente interpreta como el streetwear. Y por desgracia me encontré que este disfraz de Jesse Pinkman es lo que la gente cree que es un streetwear. Y bueno, definitivamente yo no me voy a vestir así, por ningún motivo me voy a poner esto. No creo que sea un buen look, al menos para mí, de hecho no me gusta cómo se ve nadie en estas fotos y pues no me voy a ir por este camino. Pero también encontré que hay algunas otras personas que consideran que el streetwear es algo mucho más amplio y visten con prendas más limpias en su diseño, más clásicas y con un mejor ajuste. Y no parece que se están cayendo todo el tiempo cuando están posando, no parece que su ropa pesa como 8 toneladas. Se ven muy normales. Ahora la siguiente parte es obtener algo de información sobre sus orígenes para tener algo de antecedentes, en qué basarnos para poder inventar esto o para poder definir y no solamente irnos por lo que la gente cree o lo que la gente ya ha hecho. Así que haciendo una investigación me di cuenta de los siguientes datos. Suele ser vestido por la juventud para expresar rebeldía. Suele representar subculturas, por ejemplo el punk o el skate o el hip hop e incluso como ninjas japoneses o algo así, que se ponen las máscaras, que se ven medio ridículo. Eso también. Por lo general busca dar una sensación de exclusividad y es por eso que se ha vuelto moda llevar las marcas visibles muy grandes y pagar de hecho mucho dinero por estas prendas a pesar de que sean de mala calidad algunas. Esto es algo que por cierto tampoco me voy a suscribir a esa filosofía, no pienso llevar anuncios de las marcas que estoy vistiendo. Yo voy en contra de eso, yo prefiero distinguirme de otra manera, ahorita te lo menciono. Por último la característica más importante es que es un estilo para que vistas cómodo y reflejando tu personalidad tranquilo en la calle, en la ciudad. Eso es de lo que se trata. Decidí que iba a tomar la subcultura del rock y el punk británico de los años 60 y 70 para obtener inspiración para este look. Son como las dos subculturas que me gustaría representar con este look. Y con esa información me voy a restringir en dos prendas que voy a elegir desde ahorita y me voy a cerrar a esas para poder armar todo el look de pies a cabeza. La primera van a ser unas botas tipo Chelsea de gamusa en un color café claro, quizá miel, algo así. Y esto va a representar a la cultura rock de los 60's ya que fueron los Beatles quienes la trajeron a la moda en esa década. Y les vamos a hacer honor con esta prenda. Y lo siguiente va a ser conseguir unos jeans que van a ser slim, que van a ser entubados, que van a ser en color negro. Todas esas restricciones y con esto vamos a representar a la cultura pop de los 70's, específicamente a The Clash. Yo sé que si vemos esta fotografía, a nuestro juicio el día de hoy esos pantalones no parecen slim. Pero créanme que en los 70's ese ajuste era escandaloso. Así que ahora acompáñame al pasado, vamos a hacer las compras. En lugar de usar nombres de marcas visibles para distinguirme, a mí me gusta hacerlo con un buen ajuste, buenos materiales, calidad y combinaciones. Y bien, la primer parada es Galería del Calzado, donde voy a buscar las botas. Y en poco tiempo encontré estas, Fabián Arenas, y me las llevé por $1,200 pesos o $55 euros. En muy poco tiempo encontré unas botas casi exactamente iguales como las que estaba buscando. Yo siempre me preparo, siempre hago un trabajo de investigación previo. Y yo sabía que la marca Fabián Arenas tiene unas botas como las que yo quería. Así que lo único que tuve que hacer fue buscarlas, porque en este centro comercial varias tiendas lo manejan. Así que ahora vamos a la Gran Plaza a conseguir el resto del look. En la Gran Plaza lo primero que hice fue ir hacia América, amigo, para buscar unos jeans. Suelo comprar jeans en Levi's, pero hoy quise probar algo diferente. Para mi sorpresa, encontré varios modelos en $1,000 pesos, que era lo que esperaba, o $43 euros. Pero estaban con el 50% de descuento. Me probé varios y de hecho compré dos, uno fuera del look. Pero para este look me llevé estos jeans. Y bueno, la verdad es que no estoy acostumbrado a vestir tan slim, pero me gustó como ajustaron estos, la verdad. La última parada será Zara, donde buscaré una playera básica y una chaqueta para completar el look. Estas tres fueron mis candidatas y se trata de una sobrecamisa en color verde militar y dos Bombers, una negra y una con color mostaza. La verdad es que la sobrecamisa no me gustó porque estaba enorme. Junto con la Bomber negra probé esta playera slim. Tampoco me gustó porque se me pegaba en la lonja y me veía panzón. Así que mejor probé una playera gris en ajuste regular junto con la mostaza y bueno, me gustó más. Esta chaqueta de color mostaza realmente me gustó mucho. Y el resultado final es este. Así es. A final de cuentas me decidí por la Bomber negra, a pesar de que la amarilla me gustó muchísimo y representaba un poquito mejor o iba más ad hoc con la idea que se tiene del streetwear. Por dos razones, principalmente la primera siendo la versatilidad. Yo no estaba seguro que le pudiera sacar mucho provecho a una prenda amarilla como esa. Creo que me iba a restringir en la cantidad de combinaciones y ocasiones distintas en las que la podía vestir. Mientras que esta negra, bueno, tiene un rango de usos muchísimo mayor. La puedo vestir tan casual como manejarlo en un look urbano como este. O incluso lo puedo poner con una camisa y una corbata para algo un poco más dandy, más arreglado para salir de noche a un evento que requiera pues como más formalidad. Entonces tiene un rango de usos muchísimo mayor. Otra razón es que nadie me garantiza que esa chamarra amarilla me vaya a seguir gustando el año que entra. Mientras que la negra nunca va a dejar de gustar. Y claro, la tela de la chamarra negra me gustó muchísimo más que la tela de la chamarra amarilla. Y la última razón y probablemente la más importante es que la talla no era la correcta. Esa chamarra amarilla era talla 42 que se me ve ligeramente más grande de lo que se me debería de ver mi talla en esa tienda en Zara. Que se me ve ideal, es la talla 40. Ahora, podríamos decir que para el concepto de streetwear, la chamarra amarilla con ese ajuste más holgado va más ad hoc. Sin embargo, yo no me suscribo a esa filosofía. Es otra de las cosas que no pensaba hacer, usar cosas tan oversized, porque no me gusta. Yo creo que hay que llevar las prendas que mejor se le ven al cuerpo. Y en mi caso, una talla 40 se me va a ver mejor con una mayor cantidad de atuendos que esa talla 42. Bueno, y para poderle dar continuidad a este reto, se supone que ahora debo de nominar a otros tres youtubers para que hagan esto mismo. Y bien, no tenía yo ni idea de a quién nominar. Creo que me tocó ya ser de los últimos de esta comunidad de youtubers de estilo que les tocó el reto. Así que les pedí ayuda a ustedes. Muchísimas gracias por votar. Y estos son los tres más votados. Voy a nominar a JM Montaño. Así que vayan y avísenle que está nominado para que haga el reto. También voy a nominar a Humberto Gutiérrez de Consejos Imagen. Yo creo que él puede hacer un excelente trabajo con este reto. Y por último, el más votado de todos, el señor Ricardo Domínguez de Estilocracia. Si es, ya me puse en contacto con ellos y pregunté si se valía y se van a animar. El equipo de Estilocracia se va a animar a hacer el video. Vamos a ver qué nos tienen preparados y con qué nos sorprenden. Pero bueno, yo aquí me despido, pero te recuerdo, mantente siempre simple y clásico. Chao.